Imágenes de la previa de la Expo Empresas y Emprendimientos 2022. Vemos que está llegando un carretón bastante importante. Bueno, van a bajar de aquí, de este camión, un contenedor. Bueno, hay un importante movimiento. Estamos en la Expo Empresas 2022, en el Parque Industrial de General Leza. Las imágenes para plataformas digitales de la radio. Ya vamos a estar conociendo a través de las plataformas digitales de la radio, a través del programa que tenemos en vivo. Están por están las empresas que están acompañando esta gran iniciativa del Parque Industrial de General Leza, de emprendedores, de la Asociación Empresarial General Leza, que tomaron la decisión de llevar adelante la Expo Empresas 2022 en este septiembre. Bueno, y seguramente que ya será una marca registrada para nuestra ciudad. El acto, apertura va a ser a las 11 de la mañana, ya son 11.7. Esto va a durar hasta las 5 de la tarde. Va a ser hoy y mañana sábado. Mañana sábado va a arrancar a las 10 de la mañana y va a finalizar a las 5, 6 de la tarde. Estamos compartiendo imágenes en directo, vuelvo a decir, ya están las autoridades llegando, autoridades de diferentes empresas que van a, por supuesto, hacerse presente en este acto, apertura que la radio va a estar también transmitiendo en directo. Estamos desde el Parque Industrial Adrián Pascual Urquía, un parque que tiene ya muchas empresas consolidadas, muchas empresas que, por supuesto comprobado, está el movimiento que genera para General Leza y para la región. Hay un tránsito ordenado, también hay que decirlo. Está la cooperativa Nuestra Señora de la Asunción, personal de la cooperativa Nuestra Señora de la Asunción, organizando el tránsito, que es un dato no menor, por supuesto. Hay un camión de Grúas Martín, también trayendo una... Bueno, más para la Expo. Grúas Martín también se hace presente. Bueno, y lo decíamos también, ¿no? Nuestras Empresas, Comercios Adheridos, es el caso de Gastaldi, Gastaldi presente, Gastaldi hermanos, también con su personal. Acá, mostramos, ¿eh? Presente, presente la gente de Gastaldi. Ahí mostramos entonces, Gastaldi hermanos presente. Grupo Global, Grupo Global también presente, Grupo Global. Global Comercio Internacional. Los Amigos de Humanas, Desarrollando Habilidades Humanas, también Comercio Adherido a la Radio. Seguimos compartiendo más imágenes en directo. Este vivo que también está en Facebook y en un rato nada más en Plataforma Digital Instagram. Vamos a mostrar ahora, bueno, el fueguito, vamos a mostrar el fueguito. A ver, vamos a ver si podemos hablar con Marian. Marian, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Qué es lo que vas a ofrecer hoy? Vamos a hacer unos sanguchitos baguette, un pullet pork, y una ración de papas bravas, cocinadas en grasa, en el disco. 400 pesos las papas y 800 pesos los sándwiches. ¿Van a estar hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde. ¿Hoy y mañana? Vierna y sábado. Vierna y sábado. ¿Qué pasa con luna e india? Y luna e india, hoy estamos cerrados, la noche abrimos, y mañana el mediodía cerrado también, pero abrimos la noche. Bárbaro. Estamos organizados, entonces. Estamos organizados. La verdad que esto ya hay una precaución de esto, ¿no? Hay una precaución. Hay una precaución, y ahora largamos calentando el disquito. No nos ayuda mucho el viento, pero bueno, con paciencia. Bárbaro. ¿Cómo se vende esto entonces? Si alguien quiere patas, se lleva las papas a uno. Una ración de papas, se puede hacer un sanguchito, se puede hacer un combo, se llevan lo que quieran, no hay problema. ¿Sos el único que está vendiendo esto ahí? Sí, el único acá en el parque. Genial, así que bueno, aprovechar entonces. ¿Cómo se le llama? ¿Tiene un nombre, el combo? No, un sanguchito de pulipor con una ración de papas. Así lo pueden pedir. Perfecto, gracias Mariano. Dale. Perfecto, y los que tengan frío se acercan al fuego y ya se pueden calentar. Bueno, el IPEA 105, Alfonsín Astorni, lo decíamos recién. Estábamos haciendo un móvil para la radio, ahora estamos para las plataformas digitales. El IPEA se vino con todo. Vamos a hablar con algunos docentes del IPEA 105. Profe Ariel Alvelo, estamos en vivo. Bueno, el IPEA se vino con... Sacó, sacaron el IPEA, tiraron por la ventana el IPEA. Sí, trajimos... Hemos traído de la huerta, bueno, productos de la huerta, de granja y bueno, y los animales más grandes que tenemos ahí, los ovinos. Bueno, bueno, estar hoy todo el día, mañana, ¿cómo se organizan? Estamos viernes y sábado todo el día con turno con alumnos y docentes de la institución. Bien. Es exhibición, pero la gente puede comprar algún producto. Sí, tenemos productos de industrialización, escabeche, dulces, praliné y después tenemos también unos animales a la venta, unos conejos y unos pininos. ¿Qué opinas sobre estas empresas que se organizan en general de esa? ¿Cómo puede llegar a potenciar, por ejemplo, una institución como la de usted? Bueno, para nosotros es muy importante mostrar la escuela a la institución, a la zona, con el título que salen los alumnos y más que nosotros estamos en un sector productivo que es agropecuario. Así que, bueno, gracias a usted, Diego. Bueno, ahí vemos también más docentes que están aquí acompañando a los alumnos. Tomando sol. Tomando sol. Sol y mate, gracias, ¿eh? El IPEA 105 se vino con todo, realmente. Como le decíamos recién, tiraron el IPEA por la ventana. Imágenes en directo de la radio, los alumnos que ya están aquí, presentes. El IPEA 105 se vino con todo. Chicos, felices por esto, por mostrar esto. ¿Les gusta mostrar la escuela al pueblo? Sí, sí, lo gusta. Quieren vender algo también, ¿no? La idea. Los cones, la venta. Bárbaro. Está todo en venta. Todo en venta. Bueno, los alumnos del IPEA 105 Alfonsina Storny que se vinieron con todo, realmente. Con todo. Hay un montón para ver, para disfrutar, para conocer lo que hace el IPEA 105 Alfonsina Storny. Bueno, imágenes en directo, llega la directora. La directora es Sandra Magallanes Torres. Sandra llega con un mantel en vivo y en directo. Sandra, ¿cómo estás? Bueno, qué importante que el IPEA se muestre a DC y la región. ¿Cuántos a veces desconocen lo que hacen? Sí, o sea, varios conocen lo que hacemos. Es importante también participar en la comunidad con estos espacios. También entendiendo que desde la escuela los egresados se preparan para poder avanzar en emprendimientos. Entonces, está muy interesante y muy bueno poder interactuar, poder conocer, acceder a esta información, como decís vos. Y que los chicos puedan comentar qué es lo que se hace en la escuela. ¿Cómo se organizaron con el personal? Teniendo en cuenta que son muchas horas, no aquí, son dos días. Y sí, como siempre, todo este tipo de actividades surge y recae en lo que es la especialidad. El resto de la comunidad acompaña, tratando de organizarse con sus tiempos, porque tenemos un día que es laboral. Y como siempre, los chicos que siempre están dispuestos a poder charlar y comentar sobre lo que se hace en la escuela. Lo decíamos recién, ¿no? Es exhibición y también venta. Sí, es posibilidad de mostrar, de conocer cuál es la oferta académica, cuál es la formación de este técnico agropecuario en general de ESA. Y además que puedan acceder a algunos de nuestros productos. No, gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Magallanes Torres, hablando del IPEA número 105, Alfonsina Storni, que se vino con todo. Estamos mostrando imágenes en directo. Sigue la Expo Empresas a las 11, comienza el acto. Vamos a estar atentos también a eso, porque ya se están ubicando las autoridades. Expo Empresas 2022. Bueno, entró finalmente este carretón, que lo veníamos siguiendo de cerca, ¿no? A este carretón que se está estacionando, que es de la empresa Grúas Martín. Seguimos mostrando esta Expo Empresas 2022 para plataformas digitales de la radio. Vemos este sector donde están todas las autoridades presentes. Y en un rato nada más comienza este acto, ¿no? Va a dar comienzo a las 11 y algo aquí en el Parque Industrial General de ESA. Allá está la presencia del independente, del presidente del Consejo Deliberante, de diferentes empresarios que se dieron cita. Gracias.